Evite la palabra negropea, ya lo dijiste Un lado humano y techo No estaba grabando todavía Esa persona de color El señor que Dios la castigó El señor de piel diferente No Vamos Vamos Yo estoy consciente 192 en Europa estaba mejor Yo estoy consciente Que tengo uno Centro, centro, centro Yo lo sé Lo fundamos Centro, centro, centro Centro de los centros Si Si Uruguayo Un Uruguayo Me disparan detrás de las paredes y todo Tengo mal Tengo mal Tengo mal Se supone que estamos en tu cancha acá Pasa Pecho fríeme Ayuda Izquierda, izquierda Bien 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 Estamos parejos Tengo mal Tengo mal Tengo mal Tengo mal Viven Tengo mal No Tengo mal Tengo mal Tengo mal Tengo mal Vale ¿De los vatos están apretando? Están en su base los vatos, ¿qué pasa? ¡GANADA! ¡Está en nuestra base! ¡Está en nuestra base! ¡No! ¡Tienen que cubrirme la espalda! ¡Vamos! ¡Expire! ¡Bien, mi chingado! ¡Bien, mi chingado! Bueno, bueno, bueno ¡Están por la derecha! ¡Están por la derecha! ¡Están en su base! ¡Están campeando en su base! ¡Bueno! ¡Arriba de los contenedores! ¡Cubre izquierda! ¡Cubre izquierda! ¡Cubre izquierda! ¡No tengo nadie! ¡Me chingaron! ¡Hay un base arriba de los contenedores campeando! ¡Ah, vale! ¡Lo veo! ¡Casi me lo shingo! ¡Acá está tocadísimo Alex! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Bueno, bueno! ¡Uh, qué buena, men! ¡Muerto, muerto! ¡Pobre izquierda, man! ¡Están en su base, man! ¡Somos hackers, esperey, man! Así nos veíamos nosotros a los otros, tú ¡No, no! ¡Son hackers! ¡No, son hackers! ¡Bueno! ¡Yo me había metido en la base de ellos, man! ¡Así lo veíamos a los otros, tú! ¡Lo veíamos a los otros, tú! ¡Sí, sí! ¡Míralo, míralo! ¡Hala, men! ¡Pote, macho! ¡Perdón por molestarnos! ¡Y el macho! ¿El macho? ¡Jeje! ¡Ahora sí hemos estado mejor, ¿no? ¡Sí, bueno! ¡Era cuestión de servidores! ¡Todos hemos matado! ¡Todos hemos matado, bien! ¡Ya me van a denunciar, perro! ¡No! 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 ¡No!